las lentejas, le agregué el tomate y le voy a agregar ahorita el caldo de pollo aquí como pueden ver, pues ya le agregamos el caldo de pollo, el tomate le vamos a poner la sal es todo lo que vamos a hacer, entonces lo vamos a tapar cuando esté listo ya les voy a mostrar como se ven bueno pues así quedaron las lentejas, están calientitas y me las ahorita es lo que voy a comer tienen mucho sabor porque como les hice con el caldo de pollo pues también se pueden hacer con agua, pero como que tienen más sabor cuando se hacen con caldo de pollo la pueden hacer de las dos maneras, igual así pero con agua o con caldo de pollo como gusta bueno pues me despido y es todo por este video, nos vemos hasta el siguiente video bye 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 bye